¡Oh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Alguien de los comentarios me puede decir si conocéis a esta pedazo de jugadora? Es lo que os digo, tío, que hay un montón de jugadoras que están infravaloradas y ya no solo eso, sino que no tienen reconocimiento. Mira, es increíble, increíble. Mis dieces. ¡Hey, chavales! Hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadoras de Fortnite capítulo 3. Vamos a buscar las jugadoras más buenas de Fortnite. Y es que hay algunas que, de verdad, que lo vais a flipar porque se merecen mucho más reconocimiento del que tienen. Dicho esto, vamos a empezar a reaccionar. Hola, soy Mateo y soy la mejor jugadora de España. Como estáis viendo, triple edit, edit, boom, bop, boom. Ojito, le boxeo, boom. ¡Tonguetos! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! Bueno, la primera chica a la que vamos a reaccionar es esta señora. Se llama Enma y tiene por aquí un highlights muy bonito, el cual vamos a ver. ¡Empezamos! Enma, sorpréndenos. ¡Triple edit! ¡Triple edit! ¡Triple edit! ¡Triple edit! ¡Pum! ¡203 en la cabeza! ¡203! Menudos clips con las Paz. ¡Qué bonito ver esto boxeado! Y 203, madre mía, Enma. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡200, 189! ¡Qué bonito cuando estaba las Paz! Y qué ilusión me hace ver a mujeres tan buenas en el Fortnite. Porque hay veces que no le damos el reconocimiento que se merecen. Y esta es una chica muy buena que a día de hoy juega al Valorant más que al Fortnite. Pero aún así hay que darle un gran reconocimiento porque se lo merece. ¡203! ¡Qué buenos clips tiene! ¡Wow! ¡Boxeado y 100! Para conseguir esa fácil Knock 163. He de decir que me gusta mucho la canción. ¡Ojito 161! ¡Épico! ¡Épico! Madre mía, pero, pero... Chat, pero si tiene mejores mecánicas que yo. Con diferencia, además. Sí que es verdad que estamos viendo todos los clips con Spaz. Es una creative player. Pero he de admitir que son muy buenos clips. Bonito late. ¡Ojo! Madre mía. Pero, 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 madre mía. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? ¡Nos va a hacer 50 hijos! ¡Nos va a hacer 50 hijos a cada uno! ¡Es increíble! ¡203! Todos son muy buenos clips, tío. ¡Oh! ¡Qué bien! Y qué limpio es el Highlights. Me gusta mucho, me gusta mucho. De verdad, mis 10 es para esta señora. O sea, se revienta a cualquier jugador que nos encontremos en modo arena seguro. ¡GG! La siguiente jugadora es un poquito más conocida. Se llama Els. La estáis viendo. Tiene 15 años. Y como ella dice, es la mejor jugadora de Fortnite en 2022. Además, hace un Face Reveal. Pero bueno, ya os he enseñado la cara previamente. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Está en el equipo Chronic, que ya sabéis que es un equipo de jugadores de creativo. Vamos a ver qué tal. Jugadora de mando. Empieza bonito. Crackeando con el S4. ¡Oh! Menuda puntería tiene esta señora. Bien para llevarse esa eliminación. Ahí está. ¡Oh! ¡203! ¡Qué guapa! ¡Me encanta esta canción! ¡Me va a saltar el copyright del vídeo! ¡Pero me da igual! ¡Me da igual el copyright! ¡Me encanta esta canción, tío! Lo prometo. Me recuerda a ese rec. Y es increíble que haya puesto esta canción. Es inmejorable. ¡203! Increíble la puntería esta señora. Aquí vemos. ¡Madre mía! La ha citoneada a este streamer. ¡El edit! ¡El cono! ¡El cono! ¡Dale 200! ¡Oh! ¡Qué locura, tú! ¡Qué locura! A ver. Edita. 203, tío. No falla una bala. No falla una bala. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Oh! ¡Oh! Llega a hacer el último edit de la pared un poco más rápido y hubiera sido un clip insuperable. De verdad. Bueno, no falla ninguna. No falla ninguna. No falla ninguna. Es que no falla ninguna. Han matado a L2 gordo. Gordo me voy a quedar yo comiendo palomitas cada vez que llevo tus clips. Hija. Venga. 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 ¿Y otro más? ¿Otro guanta más? ¿Otro guanta más? Ahí está. Ahí está. ¿Otro más? Por favor, quiero verlo más. ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 Madre mía, tío. De verdad. De verdad. ¿Alguien de los comentarios me puede decir si conocéis a esta pedazo de jugadora? Es lo que os digo, tío. Que hay un montón de jugadoras que están infravaloradas. Y ya no solo eso, sino que no tienen reconocimiento. Mira. Es increíble. Increíble. Mis dieces. Vamos a ver otra jugadora. Y la jugadora que os traigo ahora es hisponohablante. Es de México. Es una jugadora mexicana que tiene un montón de PR. Ha clasificado a Hitch. Y está en el equipo de Esports Fusion. Entonces, quiero darle reconocimiento a esta pedazo de jugadora. Porque sé que tengo un montón de suscriptores que sois de Latinoamérica. Y a lo mejor no la conocéis. Entonces, darle una oportunidad a esta jugadora y creadora de contenido. Que ahora en el highlights que vamos a ver, vais a comprobar que es increíblemente buena. Ya no más allá de los torneos, sino que mecánicamente también. Es una jugadora de mando. Vamos allá. La mejor de México. A ver si es verdad. Editado por Swarmy. Ahí está. Con una resolución estirada. Es de hace un mes. Bof. Qué locura, tío. Me gustan mucho estos edits que son tan... Bueno, estos highlights que están tan editados. Porque es como otro rollo de montaje, ¿sabéis? Sí que es verdad que obviamente verlo siempre no es de mi agrado. Porque prefiero un estilo un poco más limpio, un poco más clean. Pero aún así estáis viendo que las jugadas son totalmente increíbles. Ese cono para meter un 200 es totalmente increíble. Y seguramente el 90% de mi comunidad de YouTube no la conozca. Y de verdad, darle una oportunidad porque es increíblemente buena. Y es hispanohablante. Llena de México. Y ya estáis viendo que... Edit de pared. A ver qué va a hacer. Ah, 200. Es de mando. Es increíble. No falla una. Ah, 159. Ahí está. Ahí está. Landeando en caverna. Como me gusta. 200 con esa skin de Benji. Laura, 116. Madre mía. Madre mía. ¡Ojo! Última play con el 110 para acabar el montaje. GG. Me voy a suscribir a su canal. Y espero que vosotros hagáis lo mismo. La última chica a la que vamos a reaccionar os estará sonando. Y es que es una chica bastante conocida. A nivel de seguidores anda como yo. Tiene un millón de seguidores en Twitch. Y 200.000 en YouTube. Es una jugadora de 21 años estadounidense que se llama Summer Set. Por si no lo conocíais, pues es creadora de contenido. Y jugadora profesional de Fortnite para Luminosity Gaming. Que es un equipo también muy muy grande. A nivel competitivo, a día de hoy cuenta con 15.000 de PR. Tiene resultados competitivos bastante buenos. Y como dato curioso, ha llegado a más de 100.000 puntos de arena. Incluso a 200.000. Una auténtica pasada. Así que hoy, para reaccionar a su nivel, vamos a ver el montaje que tiene de 100.000 puntos de arena. Vamos a ver qué tal y si nos sorprende su nivel. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Ahí está! ¡Buah! Llegó, claro. Esto es un montaje un poquito antiguo. Porque es un montaje de agosto de 2021. Pero aquí la vemos. Llegar a 100.000 puntos de arena. Ya sabéis que yo he llegado a esta cantidad de puntos. Y es bastante complicado. Ya no a nivel de cómo juega la gente. Sino a nivel mental. Sinceramente, te deja agotado. Imaginar si llegara al millón de puntos. Bueno, si veo 50.000 likes en este vídeo, en una temporada intento llegar a un millón de puntos. Venga, 50.000 likes, que son bastante pocos. No creo ni que el vídeo llegue a esas visitas. Pero bueno, oye, yo por pedir que poco sea. Ahí está. Esta spa es tan bonito. Madre mía. Missy Meadows. ¡Qué bonito era! ¡Qué bonito era este spot ahí! ¡Qué buena puntería! Sinceramente me sorprende. No había visto el nivel de esta jugadora. Y me sorprende bastante para bien. Porque no sabía que tenía esta grandiosa puntería. Y ahí está ese dit. Y 10 de 156 con la... ¡Madre mía! ¡Pero mujer! ¡Vaya puntería tiene con los snipers y con la diggle! ¡Qué cojones! ¡Qué bueno! Según tengo entendido, esta jugadora tiene como un shipeo ahí bastante público con clics. Honestamente, no sé qué es de esa relación a nivel de amistad o a nivel amoroso. Si me lo podéis decir por los comentarios, la verdad que estaría súper bien. Porque no tengo absolutamente nada de idea. No sé si son pareja o qué son. Pero bueno, sí que sé que tienen ahí una relación un poco extraña. 147 de vida. ¡Madre mía! ¡Pero no falla una bala! ¡Doble pared, doble edit! ¡Kono, Kono! ¡Bof! ¿Llega a ser Wantap? ¡Qué lástima, tío! Ese edit hubiera sido súper bueno y una play totalmente increíble. Bueno chicos, pues hasta aquí reaccionando a las mejores chicas de Fortnite. ¡Qué locura! Espero que os haya encantado el vídeo. Dejar un buen like si ha sido así y suscribiros para no perderos ningún vídeo del canal. Y decir que el siguiente vídeo os va a chocar bastante. Es un vídeo relacionado con mi vida personal y os va a provocar contusiones en la cabeza. Os va a rayar bastante. Entonces, bueno, preparados para el vídeo de 2 de junio. Que subo vídeos siempre a las 3 de la tarde hora española. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. ¡Adiós! Mami, tú me tienes loco. La manera en que te beso y te toco. Yo sé que como yo, hay pocos. Si no estás conmigo, me rompo. Y es que mami, tú me tienes loco. La manera en que te beso y te toco. Yo sé que como yo, hay pocos. Y si no estás, me rompo.